Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere ... Hola a todos, acá estamos por fin solitos viendo el atardecer increíble Con mi Master Chef, mi experto en barbacoas Ahí estamos haciendo nuestra barbacoa, acá en este lugar divino, en pleno atardecer. Al otro lado está Équero y aquí estamos en este tope de la montaña mágico. Les voy a mostrar la salchicha, como dijo Jen, es algo tradicional, entonces lo vamos a hacer, por eso lo estamos haciendo hoy. Es una salchicha súper sencilla, pero no sé por qué es tan tradicional aquí comer esta salchicha en el invierno. Y con la buena postaza y cacho. Así es. Aquí, Elsklin, ¿qué tal? ¿Qué ali? En este congelador. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vean ahí los barcos, rompehielos, como ven ahí va pasando y se escucha el sonido como se quiebra el hielo, escuchen. Bueno, bienvenidos a Paradiset, el paraíso, reserva natural, vamos a empezar esta travesía hoy de 5 kilómetros, ¿no? Som es Lingan, sí, el sendero de los Samis, 5 kilómetros y si nos da la gana el otro de 9 kilómetros, pero quizás se pone un poco oscuro, demasiado oscuro, sí, quizás. Bueno, aquí vamos. El lago de Paradiset, reserva natural, totalmente congelado, como pueden ver. Aquí, muy cerca al lago que acabamos de caminar, encontramos aquí este refugio delicioso de madera, chiquitico para tomarnos el cafecito, para hacer como un tiempito de relajación y al mismo tiempo no sentir tanto frío afuera, aquí de veras se siente súper caliente, súper delicioso. Miren, y además al otro lado, allá, como ven, hay un espacio para hacer fogatas, para cocinar, para hacer lo que uno quiera y aquí tienen y todo instrumentos como papel y fuego para poderlo hacer. Chévere. Plan imperdible, de verdad, esta reserva está muy linda. Muy linda. Música 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 Ahora hemos llegado al Yomaren, que es aún más cerca de nuestra casa, esta reserva natural, es muy linda porque es como un paraíso de verano, es la primera vez que llegamos en el invierno, les vamos a mostrar cómo es, acá se pesca, es súper tranquilo, hay algunas casitas, casitas aledañas y es una de las reservas naturales favoritas para nosotros, más cercanas, más lindas de recorrer, más fáciles también de recorrer para todos, les voy a mostrar porque cómo se pesca aquí en el invierno. Música 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 Y, esta es la máquina que se utiliza para poder hacer los huecos para la pesca, es ese que se ve ahí, así, este es el instrumento que se utiliza, y se da, se gira, se dan como vueltas, supongo, miren, se dan como vueltas ¿no? es como un taladro, dicen. Los taladros son muy grandes las ondas alrededor ahí para poder tener la fuerza de hacer huecos. De hacer los huecos en el hielo profundo. Entonces así es la maquinita, se da vueltas hasta que obviamente taladra y luego se crea un hueco como ese que hay ahí. En este hueco, luego se ha formado el hielo, la capa de hielo. Ah, y la capa de hielo encima, sí. En un día se ha formado. Por el frío, miren, es verdad. Una capa de 4 o 5 centímetros. ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Ay! Y aquí va mucho el rajo. ¡Exacto! ¡ udah! Aquí va Jens para tomarnos el café Y aquí está el lago más grande Que hemos visitado obviamente en el verano No sé si ustedes lo han visto de pronto cuando nos hemos venido en bicicleta Hemos llegado aquí a nuestro punto favorito A hacer el fika 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 Miren que rico se ve ese café Como le sale el humo O sea nunca había sentido un placer más grande Que tomarme un café en este hielo ¿Sí o no Jens? Sí, pero normalmente no debería ser café en este hielo Sino que chocolate caliente Normalmente uno bebe de exclusión en el invierno en Suecia Chocolate caliente Amigas miren el nivel de frío Hoy estamos a menos 13 grados centígrados Muchísimo más frío que los demás días Por lo tanto así se ve nuestro medanen Aquí está un poquito más fracturado que en el lado anterior Hoy hay mucho sol Miren el cielo Totalmente azul Por lo que muchísimas personas están decidiendo salir a disfrutar de esta tarde maravillosa Aquí les muestro un poco de nuestro pasaje Y la idea es que ustedes conozcan un poquito de cómo la gente ama y disfruta tanto la nieve Acá en Estocolmo cuando hay Toda esta semana vamos a tener menos grados centígrados Así que obviamente va a permanecer durante varias semanas Y en cualquier pequeño rincón, en cualquier pequeño lugar que la gente encuentre Se van a esquiar, a jugar, a hacer sus salchichas, a comer sus mandarinas, a tomar su chocolate, su café Y eso es lo que quiero presentarles y mostrarles porque para mí también es un poco nuevo El primer año que llegué acá a Estocolmo hizo nieve Obviamente había nieve pero no igual que este año Entonces para mí también es una completa novedad y todo se ve demasiado lindo Chocolata y naranjas Algo muy típico en svesca plantel indígena Chocolata y naranjas Miren un nivel de hielo de verdad que se produce acá Mira amor Súper grueso Gigante de verdad ¿Me veo? Sí Ahora vamos a tirarlo a ver si se rompe Tíbelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!